Érase una vez un joven llamado Martín, quien se encontraba sumido en una profunda tristeza. No sabía qué hacer con su vida y sentía que cada día era más oscuro que el anterior. La alegría y la motivación parecían haber abandonado su vida por completo. Un día, mientras caminaba sin rumbo por el parque, escuchó un sonido peculiar, risas contagiosas que flotaban en el aire. Siguiendo el eco de las risas, llegó a un pequeño escenario improvisado donde un grupo de payasos actuaba para un grupo de niños enfermos en un hospital cercano. Martín, intrigado por la escena, se acercó tímidamente. Los payasos, con sus narices rojas y sus trajes coloridos, estaban dedicados a hacer reír a los pequeños pacientes, alejando temporalmente su dolor y preocupación. Sus actuaciones estaban llenas de juegos, malabares y ocurrencias cómicas que arrancaban risas y sonrisas de los niños. El corazón de Martín se llenó de calidez al presenciar la magia que estos payasos podían crear. La tristeza que lo envolvía comenzó a desvanecerse poco a poco mientras se maravillaba de la capacidad de estos artistas para llevar felicidad a quienes más la necesitaban. Martín decidió acercarse a uno de los payasos, llamado Gustavo, para expresarle su admiración y gratitud por la labor que realizaban. Gustavo le explicó que formaban parte de una organización sin fines de lucro que se dedicaba a llevar entretenimiento y alegría a los hospitales, especialmente a los niños enfermos. El joven compartió con Gustavo su propia lucha contra la depresión y la sensación de falta de propósito en su vida. Gustavo escuchó atentamente y, con una sonrisa cálida, le ofreció la oportunidad de unirse al grupo de payasos voluntarios. Martín, aunque al principio dudaba de sus habilidades para hacer reír a otros, aceptó la oferta. Se dio cuenta de que no se trataba solo de hacer reír a los niños, sino de transmitirles amor desinteresado y una actitud positiva frente a la adversidad. A medida que comenzó a practicar y a interactuar con los demás payasos, descubrió un nuevo propósito en su vida, brindar alegría a los demás. Las visitas a los hospitales se convirtieron en el momento más esperado de Martín. Con el tiempo, aprendió técnicas de comedia, habilidades de malabares y trucos de magia. Pero lo más importante, aprendió a conectarse con los niños a través de su genuina empatía y amor. La risa se convirtió en su medicina personal. Martín descubrió que, a través de la risa y el amor desinteresado, podía aliviar la tristeza y el sufrimiento de los demás. Cada vez que veía a un niño sonreír, sentía una profunda gratitud por haber encontrado su propósito y sentido de abundancia en la vida. A medida que pasaba el tiempo, Martín se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a los demás, sino que también estaba sanando. Su propio corazón. Aprendió que la felicidad y la abundancia no se encontraban en los logros materiales, sino en la capacidad de marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. Con el tiempo, Martín se convirtió en un líder dentro del grupo de payasos. Juntos, llevaron su espectáculo a hospitales, orfanatos y comunidades desfavorecidas, extendiendo su influencia para llevar alegría a tantas personas como fuera posible. La historia de Martín y su experiencia como payaso voluntario inspiró a muchas otras personas a encontrar su propio camino hacia la felicidad y la abundancia. Descubrieron que, al brindar amor y alegría a los demás, también encontraban un propósito significativo en sus propias vidas. El eco de las risas de aquel grupo de payasos se extendió por toda la ciudad, recordando a las personas el poder curativo de la risa y el amor desinteresado. Y en el corazón de Martín, la luz y la abundancia brillaron más intensamente que nunca.